Hola bonitas, ¿cómo están? Yo soy Pibilú y hoy te traigo el resultado de haber usado la cremita de arroz por 7 días. Hola bonitas, ¿cómo están? Yo soy Pibilú y hoy te traigo el resultado de haber usado la cremita de arroz por 7 días o por una semana exactamente. Yo tomé fotografías de todos los días que me iba poniendo la mascarilla, una antes y otra después cuando ya me lavaba la cara. Entonces vamos a ver estos pequeños cambios que se iban dando día con día. Así que ahora veremos si nuestra cremita hizo magia o no. Y bueno bonitas, como pudiste ver en las fotografías, sí hubo un cambio del primer día hasta el último día. Así que te voy a contar mi experiencia con la cremita de arroz. A mí me dio muy buenos resultados. Aparte de que me ayudó bastante con el acné, también me ayudó mucho a suavizar la piel ya que tenía como resequedad, como un poquito de porosidad. Entonces te voy a mostrar, me ayudó mucho con el acné, con las espinillas. Tú puedes notar, ahorita no traigo maquillaje. Nada de maquillaje y la carita está súper suave, casi no hay granitos y nos ayudó también mucho con la suavidad. Así que de mi parte y con mi experiencia, esta cremita está sumamente recomendada. Súper, súper, súper buena. Durante los 7 días que yo la usé, día con día y vamos viendo diferentes cambios. Así que te la recomiendo al 100. La puedes usar tú misma, es súper fácil, no contiene químicos y es natural. Así que la puedes usar en tu rostro todos los días. Lo que sí te recomiendo es que la uses por 7 días y descanses una semana más, otra semana, descansas y la vuelves a usar. La que vayas alternando. Como sabes, todo en exceso es malo, así que también debes dejar descansar tu piel. Y eso es todo por hoy, bonitas. Así que si te gustó el video, no olvides suscribirte, dale me gusta. Y si quieres recibir más contenido de mi canal, activa la campanita de notificaciones. Te veo en un próximo video. Chao. Por aquí te voy a dejar el video de cómo hacer la cremita de arroz. ¡Gracias! ¡Gracias!